No te pierdas hoy nuestro próximo episodio de Chicas del Sol. ¿Tú también crees que es bonita? Tú debes creer que soy un Casanova, ¿verdad? Secuestraron a Sabaz. Malo hecho no tiene remedio. Eres un maldito. Si algo malo le pasa a alguien... ¿Qué vas a hacer? Chicas del Sol. Esta tarde. Solo por Canal de Drama. ¡Gracias!